Hola a todos y todas, bienvenidos de vuelta. Hoy estamos abriendo nuestro festival suratómica, nuestro primer festival suratómica en su formato digital y estoy absolutamente feliz de tener acá como primer invitado a nuestras charlas de arte y ciencia al físico teórico John Ellis, a quien conocí en el CERN hace alrededor de casi ya cuatro años, en el 2016, y quien da siempre las mejores guías y las mejores charlas para todo tipo de público en el laboratorio, desde profesores, profesoras de colegio, científicos, científicas, investigadores de todo tipo, y por supuesto también para artistas, lo conocimos el año pasado en nuestra residencia en el CERN, con la residencia de suratómica, con diez artistas. John es un físico teórico que trabaja en el CERN desde 1978, él es miembro de la Royal Society de Londres y es Maxwell Professor del King's College de Londres, y es el gran padre de la supersimetría, que creo que en un rato nos va a explicar muy bien de qué se trata la supersimetría, y además de esto es un gran divulgador y propagador de ciencia en todo nivel global y de todas formas posibles, y estoy realmente muy contenta de que seas nuestro primer invitado y de que abras este festival tan especial, y el primero en arte y ciencia, el primero digital y el primero de suratómica. Bienvenido John, te dejo ya para que te presentes. Ok, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gusto tener la posibilidad de pasar un tiempo contigo y con los otros participantes al festival. Este es un lástima que no puedo estar físicamente en Bogotá en este momento, pero virtualmente estoy con ustedes. Pues Daniel hizo una introducción muy, tal vez demasiado buena, yo voy a entrar directamente con mi charla, y empiezo con este famoso cuadro de Paul Gauguin, que tal vez ustedes conocen ya. En este cuadro hay gente poniendo preguntas muy fundamentales sobre el ser humano y su lugar en el universo. Pues en francés, ellos pusieron las preguntas en francés, o yo pongo las mismas preguntas en español. Pues, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? Yo creo que somos todos de acuerdo que estas preguntas son fundamentales, y mi punto de vista es que estas preguntas son las preocupaciones primeras de los físicos de partículas. Para resumir en una sola pregunta, ¿cómo está hecho el universo? Y un comentario es que yo tenía una copia de este cuadro en mi oficina cuando era estudiante doctorado en Cambridge hace muchísimos años, y para darme inspiración, para darme motivación para venir al trabajo todos los días. Y yo diría que esta es todavía mi inspiración, mi motivación para seguir trabajando 50 años después. Bueno, yo creo que la gente en el cuadro de Gauguin tal vez tenía un punto de vista diferente de los físicos de partículas. Pero yo voy ahora a traducir las preguntas de Gauguin en los términos, en el lenguaje de la física, y sobre todo la física de partículas. Pues, ¿qué somos? Para un físico, esta pregunta vuelve, ¿de qué está hecha la materia? ¿Qué son las constituentes fundamentales de la materia? Y un aspecto muy importante de esta pregunta es, ¿por qué hay masa? El electrón, una partícula elemental, la base de la industria electrónica, el electrón tiene una masa. Pero si el electrón no tuviese una masa, no habrían átomos, porque los electrones se herían a la velocidad de la luz sin fabricar átomos. Pues, es muy importante saber o que los electrones y las otras partículas elementales tengan masas. Pues, tenemos una teoría de la materia visible en el universo. Se llama el modelo estándar. Yo voy a hacer una pequeña introducción a esta teoría un poquito más tarde. Pero, además de la materia visible en el universo, hay también materia oscura. Y los astrónomos, los astrofísicos, nos cuentan que hay mucho más materia invisible, oscura, que la materia visible. Tenemos una teoría de la materia visible, pero todavía no sabemos de qué está hecha la materia oscura en el universo. ¿De dónde venimos? ¿Cómo ha evolucionado el universo? Sabemos que el universo sigue las leyes de la redactividad general de Einstein. Pero hay que poner en las ecuaciones de Einstein la materia que existe en el universo. Y, claro que necesitamos una teoría de esta materia. Sabemos que hay materia en el universo. Somos nosotros, hay planetas, hay estrellas, hay galaxias. Pero, ¿cómo fue el origen de la materia? ¿De dónde surgió al inicio del universo? Sabemos que el universo es muy, muy grande. ¿Por qué está el universo así de grande? Y otra pregunta que nosotros físicos de partículas ponemos es, hay además de las dimensiones visibles del universo, las grandes dimensiones. Hay, tal vez, dimensiones adicionales del espacio, dimensiones muy pequeñas, pero tal vez existen. Por eso, el objetivo de nosotros físicos es dar respuestas a estas preguntas. Y, de vez en cuando, logramos establecer algunas respuestas. Y yo voy a contar algunos aspectos de esta búsqueda durante mi charla. Y un papel muy importante es el famoso bosón de Higgs, que explica por qué partículas tienen masas. Y también, tal vez, tiene vínculos con las respuestas a otras preguntas de Gauguin. Ok. Miramos un poquito los tamaños de varias cosas en el universo. El universo mismo tiene un tamaño de alrededor de 10 a los 28 centímetros. Es un número muy, muy grande. Se puede considerar el déficit en el presupuesto norteamericano, exprimido en centavos. Y al cuadro, llegamos a un número de los 10 a los 24. Es un número muy, muy grande. El universo está muy, muy grande. Vemos aquí también las galaxias, la distancia entre la Tierra y el Sol, el tamaño de la Tierra. Y al interior de la Tierra, claro que hay átomos, botones. Y al inicio del Big Bang, tenía un tamaño muy, muy pequeño, más o menos 10 a los menos 32 centímetros. Pues, ¿qué sabemos de la estructura de la materia en la Tierra? Pues, aquí puse una foto de Albert Einstein y su hermanita. Su hermanita. Ellos estaban hechos de átomos, claro. En los interiores de los átomos, había núcleos. Alrededor de los núcleos hay electrones. Y al interior del núcleo, hay partículas que llamamos protón y neutrón, que no son partículas fundamentales, pero que son hechos de partículas todavía más pequeñas, que llamamos quarks. Pues, ¿qué somos? Somos construcciones de electrones orbitando alrededor de núcleos hechos de quarks. Como ya dije, los astrónomos y los astrofísicos nos dicen que hay más que la materia visible. Entre las estrellas, entre las galaxias, hay cosas oscuras, la materia oscura y también hay energía oscura. ¿Qué son estas cosas oscuras? Pues, yo voy a explicar un poquito los experimentos que hacemos en el CERN con el accelerador de partículas, el LHC. Se puede considerar el LHC como un supermicroscopio que estudia las leyes fundamentales de la física. Pero también nos ayuda a comprender mejor los primeros momentos del universo. Es, en algún modo, un supertelescopio también. Voy a hablar sobre la física de partículas. Desde el inicio, la física de partículas ha tenido vínculos muy importantes con el cosmos, con la astrofísica. Hace un siglo, el señor Víctor S., que ven aquí, ha descubrido que hay rayos cósmicos, partículas muy energéticas, veniendo del espacio. Y cuando estos rayos cósmicos llegan a la Tierra, hacen colisiones que producen muchos tipos de partículas elementales. Durante la primera parte del siglo pasado, la mayoría de las partículas elementales fueron descubiertas en las creaciones de estos rayos cósmicos. Pero en la mitad del siglo pasado, los físicos decidieron estudiar más en detalle estas partículas elementales con la ayuda de aceleradores de partículas que nos dan la posibilidad de estudiar las partículas y sus interacciones en experimentos en el laboratorio. Durante los años 60 del siglo pasado, tres físicos teóricos, ambos, Abdus Salam, de Pakistán, que ven aquí, y los norteamericanos, Grashoff y Weinberg, propusieron una teoría de estas partículas elementales, una respuesta a la pregunta de Guggen, ¿qué somos? y propusieron la teoría en los años 60, como ya dije, y las primeras pruebas de esta teoría logramos en el CERN en los años 70. Después hicimos estudios muy en detalle con otros experimentos y verificamos acuerdos perfectos entre la teoría y los experimentos hechos aquí en otros laboratorios, por ejemplo, en los Estados Unidos, Japón, etc. ¿Qué es este famoso modelo estándar? Claro que contiene partículas de materia. Hay, por ejemplo, el electrón, que también con los quarks, ven los quarks, la mano izquierda de la transparencia, construyen los átomos. Además del electrón, hay dos partículas similes, pero mucho más pesados, que se llaman el murón, descubierto en los rayos cósmicos, y el Tau. Y además hay tres especies de neutrinos, pero no voy a charlar mucho sobre los neutrinos. Estas son las partículas de materia. Además hay fuerzas, hay interacciones entre estas partículas. Hay la gravedad, que conocemos todos. Hay el electromagnetismo, la teoría unificada de la electricidad y el magnetismo, que propuso Maxwell el siglo antipasado, hace más o menos 150 años. Y durante el siglo pasado, desarrollamos teorías de las fuerzas nucleares fuerte, que juntan los quarks y los protones al interior del núcleo, y la interacción débil responsable de la radioactividad. Pero hay una cosa que falta en esta teoría, en este modelo estándar. Y la cosa que falta es una explicación cuál es el origen de la masa. Como ya dije, la masa del electrón es muy importante, porque sin una masa para el electrón no habría átomos en el universo. La partícula W responsable de la fuerza nuclear débil tiene una masa muy grande. Si esta partícula no tuviese una masa grande, la fuerza nuclear débil no sería débil, y la radioactividad sería muy, muy importante. Pues, ¿cuál es el origen de la masa? Claro que Newton nos explicó que el peso está proporcional a la masa. Y Einstein nos explicó que la energía está relacionada con la masa. Pero estos dos científicos muy, muy grandes no explicaban el origen de las masas. Fue este señor, el señor Higgs, que también durante los años 60 del siglo pasado propuso una teoría, y un aspecto esencial de su teoría fue la existencia de otra partícula, una partícula que se llama el bosón de Higgs. Y ahora voy a explicar brevemente la teoría del señor Higgs y la motivación a el bosón de Higgs. Pues, tenemos todos la idea que hay lo que llamamos campos, como por ejemplo el campo electromagnético, como el campo gravitacional. El campo gravitacional alrededor de la Tierra o alrededor del Sol, y el campo electromagnético generado, por ejemplo, para los teléfonos. Pues, el señor Higgs propuso que hay otro campo, el campo de Higgs, que se puede comparar a un campo de nieve en Siberia durante el invierno. Durante el invierno hay toda la Siberia está cubierta de nieve que se puede considerar como un un ambiente universal, universal, isotrópico, homogéneo, que cubre todo. Pues, ¿qué hacemos cuando quisieramos cruzar este campo de nieve? Tal vez tenemos la suerte de tener esquís. En este caso no nos bajamos el interior de la nieve, pero vamos muy rápidamente, muy rápido sobre la superficie de la nieve. Esta es como una partícula que no interacciona con el campo de Higgs que va muy, muy rápido y no tiene una masa, como por ejemplo el fotón que es la partícula de la luz. Si no, tal vez no tenemos esquís, tal vez tenemos raquetas. En este caso nos bajamos un poquito en el campo de nieve, vamos más despacio, es como una partícula con masa que anda siempre con una velocidad menos de la velocidad de la luz. y finalmente, tal vez no tenemos equipo para la nieve, tal vez tenemos solamente botas, en este caso vamos muy, muy despacio, como una partícula con una masa muy, muy grande que va siempre mucho más rápido que el fotón que tiene una masa. Pues esa es la idea esencial de Higgs, que hay este ambiente universal, este campo, el campo de Higgs que se puede comparar a un campo universal de nieve por todo lado en el universo. ¿De qué está hecha la nieve? Está hecha de copos de nieve y se puede comparar el bosón de Higgs al copo de nieve, lo que llamamos los físicos el cuantum del campo de Higgs y descubrir este bosón de Higgs fue una prueba esencial de la teoría. Pues yo escribí mi primer trabajo sobre el bosón de Higgs hace 45 años ya y en ese periodo la mayoría de los teóricos no tenían mucho interés por el bosón de Higgs y los físicos experimentales todavía menos pero para nosotros pareció muy importante tener el objetivo de descubrir esta partícula que es la llave del modelo estándar. Pues escribimos muy modestamente en nuestro trabajo que no quisiéramos promover grandes búsquedas experimentales para el bosón de Higgs pero pensábamos que era una cosa importante de tener en mente. Pues claro que los físicos finalmente construyeron una máquina muy grande con la motivación de descubrir nuevas partículas y sobre todo el bosón de Higgs y esta máquina grande se llama el gran colisionador de partículas el LHC en el SEM. Pues el LHC está ubicado en un túnel a una profundidad de alrededor de 100 metros y con una circunferencia de alrededor de 27 kilómetros cerca de Ginebra pues aquí tienen una vista de este acelerador que construimos para contestar a las preguntas de Gogan aquí ven los imanes del acelerador con estos imanes dirigimos las partículas para hacer colisiones para producir tal vez nuevas partículas y con los objetivos primarios de descubrir el bosón Higgs el origen de las masas buscar la materia oscura comprender mejor el plasma primordial que llenó el universo cuando era muy joven y también estudiar las diferencias que hay entre materia y antimateria que podrían explicar el origen de la materia en el universo pues este acelerador hace colisiones y alrededor de los puntos de colisión hay cuatro grandes experimentos ATLAS y CMS que descubrieron el bosón de Higgs y que están ahora buscando la materia oscura hay también el experimento LHCB que estudia las diferencias entre materia y antimateria y el experimento AS que estudia el plasma cósmico y los físicos colombianos de varias universidades participan en tres de estos experimentos sobre todo ATLAS y CMS los físicos colombianos participaron en el descubrimiento del bosón de Higgs pues ¿qué pasó? pues se puede considerar que el descubrimiento del bosón de Higgs completa la respuesta de los físicos a la pregunta de Gauguin ¿qué somos? es el experimento ATLAS por ejemplo aquí ven una reconstrucción por ordenador del experimento y ven varias líneas amarillas que son las partículas cargadas ven también cuatro líneas rojas muy rectas que son cuatro murones pues partículas alimentales que tal vez fueran producidos por la desintegración de un bosón de Higgs al interior del detector aquí ven otro evento observado por el experimento CMS en este caso no hay partículas muy muy energéticas pero hay dos partículas neutras muy muy energéticas indicadas por las líneas rojas que serían tal vez dos fotones producidos por la desintegración también de un bosón de Higgs como calculamos en el año 75 pues esta es una imagen del auditorio principal del CERN cuando los dos experimentos ATLAS y CMS anunciaron el descubrimiento de una nueva partícula y ven que hay muchos físicos y físicas muy muy contentos y aquí ven por la mano derecha el señor Higgs que estaba allí que fue muy muy emocionado puso lágrimas cuando vi la nueva partícula y en el centro de la imagen hay el señor Angler que también propuso una teoría similar al señor Higgs pero sin la predicción de una partícula una nueva partícula y me gusta esta imagen también porque ahí ven la señora Fabiola Gionotti quien anunció el descubrimiento de la partícula por la colaboración ATLAS y que ahora está la directora general del CEN para mostrar que nosotros en el CEN somos feministas pues ese fue en el año 2012 los experimentos estaban buscando el bosón de Higgs y describieron algo muy similar al bosón Diggs pero se puede comparar la situación al problema de completar una rompecabezas descubrimos algo pero es la buena pieza para completar la rompecabezas o no pues con mi estudiante hicimos una prueba de la identificación de la nueva partícula como bosón de Higgs el bosón de Higgs sería responsable de las masas de las otras partículas que quiere decir que sus interacciones con las otras partículas serían proporcionales a sus masas y verificamos que este es el caso pues la proyección de la teoría es la línea roja y como ven los resultados de los experimentos tienen acuerdo perfecto con esa teoría y después de nuestra análisis los experimentos en CMS hicieron un análisis similar con resultados también muy consistentes con la predicción de la teoría del señor X pues podría dar una pequeña semilla como ya dije sin el bosón de X no existirían átomos porque los electrones en masa se van con la velocidad de la luz y no hacen estados compuestos con los núcleos no hay átomos las interacciones débiles volvían muy fuertes si la partícula W no tenían una masa entonces la vida sería imposible toda sería muy radioactiva pues el bosón de X juega un papel muy importante y completa nuestra respuesta a la pregunta de Goga ¿qué somos? entonces otra pregunta ¿a dónde vamos? pues hay una cosa bastante interesante un poquito técnica la estabilidad del espacio está poniente de la masa del bosón de X sabemos que la masa del bosón de X está alrededor de 125 en esta imagen y sabemos que con una masa pequeña del bosón de X el espacio sería inestable y las medidas por los experimentos indican que justamente estamos en este estado inestable cuando digo inestable quiero decir inestable según el modelo estándar pues yo pienso que tal vez la física más allá del modelo estándar que estabiliza el vacío pues en otro aspecto de este problema ¿por qué estamos aquí? aquí ven una impresión del campo de X que hay en el universo estamos aquí por la mano izquierda pero hay un estado otro estado con energía más bajo que causaría un gran crujido al final del universo si nosotros caíamos en este hueco en el campo de X pues nosotros como dije estamos por la mano izquierda pero hay fluctuaciones cuánticas y estas fluctuaciones cuánticas permiten pasar por la barrera y caer en el gran crujido otro aspecto del problema es que durante la historia del universo cuando era muy joven estas fluctuaciones serían mucho más grandes y no sabemos por qué no caímos en el gran crujido hace miles de millones de años pero hay que construir una barrera para impedir esta caída en el gran crujido y este es un papel que puede jugar la teoría de supersimetría que ya comenté Daniela durante la introducción pues en esta imagen pues es como una una pizza una pizza con varias contribuciones a la energía a la masa del universo hay la materia normal hay los neutrinos hay la variación pero como ya comenté la materia oscura es una parte mucho más importante de la materia total en el universo y además de la materia hay una cosa todavía más oscura que llamamos la energía oscura entonces el modelo estándar de las partículas explica solamente 4 o 5% de esta materia en el universo y nosotros físicos tenemos que descubrir de qué está hecha la materia oscura y la energía oscura otra pregunta es de dónde venimos por qué hay masa visible en el universo pues ustedes conocen Star Trek sin duda y después de Star Trek hubo mucho interés en la antimateria y también Tom Hanks con la película Ángelos y Demonios tal vez también generó interés por la materia por la antimateria pues nosotros físicos estudiamos la antimateria pero no con la idea de destruir el Vaticano o de dar impulso a Starship Enterprise pues nosotros estudiamos la materia y la antimateria para comprender cómo y por qué hay diferencias entre las partículas y las antipartículas hay que saber que fue el físico teórico Dirac quien propuso la existencia de antimateria en los años 20 del siglo pasado y después antipartículas fueron descubridos en los rayos cósmicos por ejemplo y ahora estudiamos antipartículas en los laboratorios y los médicos utilizan la antipartícula del electrón del positrón para el diagnóstico medical pues yo creo que Dirac y los otros teóricos creían que la materia y la antimateria eran iguales pero no es el caso la carga eléctrica de un electrón es igual y opuesta a la carga eléctrica de un positrón pero las interacciones débiles de las partículas y las antipartículas son diferentes y tal vez esta pequeña diferencia entre sus interacciones explica por qué el universo contiene antimateria pero no contiene mucha antimateria y hay un experimento al LHC que se llama LHCB que está buscando y está estudiando las diferencias y buscando respuestas a la pregunta por qué el universo contiene materia pues de dónde venimos respuesta que estamos buscando en los experimentos en el CEN pues un momento sobre la hipótesis de la materia oscura fue motivado por las observaciones de Fritz Wicke en nuestro físico del cúmulo de galaxias coma él notó que las galaxias se mueven demasiado rápidamente las observaciones necesitan un campo gravitacional mucho más fuerte que el campo generado por la materia visible y él propuso que había además de la materia visible materia invisible la materia oscura para tener juntas las galaxias en el cúmulo se fue durante los años 30 del ciclo pasado 40 años después la señora astrofísica astrónoma Vera Rubin hizo observaciones de muchas galaxias y observó que también las estrellas en las galaxias también orbitan demasiado rápidamente y sus observaciones también necesitaban un campo gravitacional más fuerte que generado por la materia visible otra prueba de la materia oscura pues tal vez ustedes se acuerdan de las leyes de Kepler que describen las emociones de las planetas en el sistema solar las velocidades de los planetas disminuyen con la distancia desde el sol pero en los casos de las galaxias no es así las velocidades de las galaxias disminuyen con la distancia porque hay una distribución de materia invisible alrededor de la galaxia esta famosa masa oscura pues ¿de qué está hecha esta materia oscura? una posibilidad entre otras es que la materia invisible está hecha de partículas y una posibilidad es que estas partículas son lo que llamamos las partículas supersimétricas y estamos buscando esas partículas con los experimentos al LHC pues la idea de la supersimetría es que cada partícula tiene un amigo o una amiga que es otra partícula supersimétrica que tiene la misma carga eléctrica pero que tiene una masa mucho más grande ¿cómo producir estas partículas supersimétricas? pues haciendo colisiones con altas energías como en LHC hay la posibilidad de convertir la energía en masas de partículas pesadas como por ejemplo las partículas supersimétricas claro que no podemos ver una partícula de materia oscura directamente porque no tiene carga eléctrica no tiene interacciones fuertes pero tiene energía y momento y podemos buscar eventos donde hay energía y momento que faltan y esta imagen muestra una simulación de un evento con energía faltante llevada por partículas supersimétricas de la materia oscura desafortunadamente hasta ahorita los experimentos no descubrieron este tipo de evento pero estamos todavía buscando estas partículas supersimétricas hay otros físicos buscándolas también por ejemplo mirando bloques de materia en laboratorios subterráneos para buscar la difusión de partículas de materia oscura con núcleos estas colisiones dejarían energía en el detector energía que los experimentos pueden medir pero ellos también no descubrieron la materia oscura finalmente lo que se va a comentar lo que lo que llamo el sueño de Einstein él quería hacer una unificación de todas las interacciones de las partículas y tenía varias ideas pero nunca logró hacer una teoría unificada una de las pistas que estaba siguiendo fue que tal vez hay dimensiones adicionales del espacio sabemos que el universo tiene tres dimensiones muy muy grandes y que el tiempo desde el Big Bang también es muy muy grande pero tal vez además de estas grandes dimensiones hay pequeñas dimensiones y con estas pequeñas dimensiones habría la posibilidad de hacer una unificación de las interacciones pues según algunas teorías de este tipo sería posible fabricar y observar pequeños agujeros negros en el LHC pues estos agujeros negros no serían peligrosos porque se desintegrarían inmediatamente pero serían muy muy interesantes al punto de la vista de los físicos pues durante esta charla espero que hay que he dado motivación para pensar que los colisionadores como el LHC no son solo super microscopios pero también super telescopios capaces de contestar a las preguntas de lugar como por ejemplo que somos descubrimos el bosón de Yggs de donde venimos estamos buscando diferencias entre materia y antimateria y a donde vamos tal vez vamos hacia un gran crucido pero antes de terminar mi charla quisiera comentar un poquito sobre para qué sirven estos estudios sobre todo en estos tiempos de COVID y yo quisiera comentar que hace un poquito más de 30 años fue al CERN que el señor Tim Berners-Lee que ven aquí inventó el World Wide Web pues el que se o el quiso construir un sistema para permitir a los físicos de compartir sus datos sus análisis pero ahora el World Wide Web tiene un papel muy importante en nuestra vida de todos los días para interpretar los dados del LHC construimos un sistema muy grande de computadoras el Grid que tiene un sistema de computación distribuido con más de 100.000 computadores alrededor del mundo conectados para analizar los datos del LHC también utilizado por muchas otras ciencias y quisiera comentar también que las tecnologías que hemos desarrollado en el CERN y otros laboratorios tienen también aplicaciones médicas por ejemplo el sistema de diagnóstico médico con antimateria que se llama PET utiliza partículas de antimateria y fue un técnico desarrollado por el CERN en colaboración con el hospital de Ginebra pues ¿qué haríamos hoy en día sin el World Wide Web? En los tiempos del COVID utilizamos el World Wide Web para comunicación de noticias resultados científicos para hacer videoconferencias como esta para las redes sociales también para el comercio para trabajar a casa para hacer compras en línea y también para el divertimiento pues yo creo que la vida durante los tiempos del COVID sería muy muy diferente sin el World Wide Web inventado al CERN durante este periodo el CERN tiene varias actividades contra el COVID por ejemplo ya comenté nuestra red de computación el GRID y los experimentos del IHC dieron acceso a esta grid de computación a los científicos estudiando la estructura del virus también varios grupos físicos experimentales desarrollaron tipos de ventiladores que cuestan menos que las lesiones comerciales y también el CERN dio apoyo a la comunidad local en Ginebra y en Francia y el CERN está colaborando con la Organización Mundial de la Salud Pues aquí termino mi presentación y termino con esta imagen esta visión de que hacemos con la física de partículas es una hacemos una búsqueda universal buscando otra cosa más allá del modelo estándar muchas gracias John muchísimas gracias a ti es una charla tremendamente inspiradora sobre todo me llama la atención que durante toda tu charla un hilo rojo que tiene es la la gran curiosidad científica que ha existido siempre que es algo que compartimos también las artes y la ciencia y con respecto a esto quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en vivo en este momento a ver el conversatorio que viene a continuación donde vamos a hablar con John y con la artista Alba Triana artista sonora y con Omar Zapata desarrollador de software y científico investigador del CERN acerca de estas uniones para encontrar las respuestas a estas preguntas fundamentales desde la creatividad científica y desde la creatividad artística que bueno en Suratómica realmente convertimos en una sola y estamos muy muy agradecidas de que nos hayas acompañado hoy John muchísimas gracias seguramente recibirás preguntas de algunas personas y bueno pues igual en la charla que viene más adelante también tendremos tendremos más preguntas para ti sobre sobre esta unión ha sido un un placer escuchar esta charla ah bueno de hecho estaba pensando que creo que fue hace casi exactamente un año que estábamos con los artistas y las artistas de Suratómica escuchándote en el CERN y pues nunca nos habríamos imaginado que la próxima vez que te escucharíamos sería de forma digital porque de forma física y real pues nos agarraría esta pandemia tan extraña pero también nos ha unido de alguna forma aún más y me alegra muchísimo que haya funcionado esta esta conversación y esta presentación y le agradezco también a todo el equipo técnico detrás de la de la presentación y sí estoy estoy encantada con todos pues con todas las pistas que nos das de la unión y las del arte y la ciencia y no solamente del arte y la ciencia sino de todas las disciplinas que convergen en esta curiosidad y en estas ganas de responder esas preguntas fundamentales que pueden variar un poco pero como tú lo decías al principio para el artista Gauguin eran esas y las estamos respondiendo desde diferentes disciplinas muchas gracias por darnos la vista dentro de la física y dentro de las partículas y la respuesta a estas preguntas ok muchas gracias fue un placer para mí y como pueden ver detrás de mí que tengo otros intereses en el arte como por ejemplo Camille Cordell y la imagen por el otro lado es la teoría del modelo estándar maravilloso ojalá en algún momento podamos conocer tu taller y tu oficina en vivo cuando te visitemos nuevamente en el CERN el otro año nos vemos en unos minutos en la charla en el conversatorio con Alba Triana y Omar Zapata muy bien muy bien en el chau en el chau en el chau Gracias.